¡Suscríbete! Disfruté aquella noche de mi habitación Mis caricias penetraron tu imaginación Disculpa nena la locura de mi corazón Pero tu cuerpo, tu perfume me hizo perder la razón Fue una noche, un instante aquella vez Nos entregamos cual amantes por primera vez Gritaría que te amo Que me haces perder la razón Juraría que te extraño Cuando no te tengo yo Cuando te miro en otros brazos Cuando hay que besarlo, sé yo Que extraño tus latidos Los gemidos de tu voz Ángel de la traición ¡Suscríbete! Gritaría que te amo, que me haces perder la razón Juraría que te extraño cuando no te tengo yo Cuando te miro en otros brazos, cuando al que besas no soy yo Que extraño tus latidos, los gemidos de tu voz Ángel de la traición 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 Gracias por ver el video.